Música 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 Windows 3 Pero Mackey Mercer, ¿estás listo? Pero Dimitri, pasame el Karasnikov Música ¿Qué dices? ¡Que metamos! No Música 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 Si estabas american o la parte La enálaga Eso Tiene una parte Música Pero no Cucco tío, te he arreglado las llantas. Te he cambiado el volante. ¡Ahh! No te veo, te veo. Aquí me veo. Buscas a alguien diferente especial que sepa escuchar. Una persona amable y sincera Que te haga sentir como un rey Dani, tu chico, llámalo ¿Qué coño hago aquí? ¿Qué coño hago aquí? Ahí, quédate bien ¿Qué coño hago aquí? ¿Qué coño hago aquí? ¿Qué coño hago aquí? ¿Qué coño hago aquí? ¡¡ No chash! ¡¡Todos nosotros lo ponemos aquí!! ¡¿Por qué?! ¡Dania la mierda! ¡¡Nooo?! ¡Gracias! ¡Gracias!